Tradicionalmente, los 20 de junio, ese acto que tenemos el honor acá en la Plaza Manuel Belgrano, siempre estuvo a cargo de esta institución que compartimos con la EMPA y con el CAEVA. Bueno, dada la circunstancia, ¿no es cierto?, de este aislamiento, distanciamiento social, lo tendremos que hacer de otra manera. Y tengo el honor de ser invitada para tener las palabras alusivas a mi cargo. Bueno, un grupo reducido seguramente que participará, los niños que lo van a seguir a través de las diferentes transmisiones, pero al fin y al cabo, celebrando un día muy especial. Así es, todo está previsto para ser televisado y por todos los medios, así que nuestros chicos ya tienen en su poder la promesa, tanto del intendente Nicolás Cuesta, como la que hago yo como directora de establecimiento. Y bueno, queda sintonizar, ponerse de guardapolvito como les pedí, y después, bueno, la fotito con el CIPROMETO o el audio del CIPROMETO y después vamos a hacer un collage con esas fotos y haremos un video institucional para ser compartido. La idea era poder conectarnos a través de alguna plataforma, pero la desigualdad en cuanto a conectividad es muy evidente. Entonces, de los 75 niños no puedo conectarme con la mitad y la otra mitad no. Así que bueno, elegimos de esta manera y lo hacemos doble, por parte de la directora y por parte del intendente. Perfecto, hago un punto y aparte y me meto en algo muy importante también para la escuela y a ver, para todos los que concurren y lo tienen, que son nuevamente las entregas de bolsones para la próxima semana. Así es, viernes 26, la segunda entrega respecto al mes de junio. Bueno, tendría que haber sido ayer, por ejemplo, que lo teníamos pensado, pero bueno, el ministerio se tardó un poquito con los fondos, así que queríamos tener la seguridad del pago de los proveedores, así que bueno, el viernes 26 está previsto. Esta escuela mantiene la misma modalidad, de 9 a 10.30 los que retiran por un hijo en edad en comedor y 10.30 a 12 los que tienen dos o más chiquitos inscriptos en comedor. Gracias. 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 Gracias.